Sofía Pinti Villa, quien se trasladó hacia el sector de Cochapamba, Cochapamba Sur, ¿no? Porque hay el norte también. Los vecinos ahí denuncian falta de agua. Y este problema, Sofía, buenos días, ya te veo en pantalla, los vecinos también. Este problema yo tengo un muy buen rato, porque ya lo habíamos reportado hace algunos meses atrás acá, en este, el noticiero doliente de la ciudad. Adelante, Sofía. Así es, Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Hace un año atrás, la comunidad denuncia que tiene dificultades con el suministro de agua potable en sus viviendas. Estamos, si bien es cierto, en Cochapamba Sur, sin embargo, esto es Cochapamba Sur. Sin embargo, esto está ubicado subiendo por el bosque en el sector norte de la capital. Aquí hay tres tanques indistintamente ubicados en esta zona. Sin embargo, tienen dificultades, y me mencionaba el señor, uno de los representantes del barrio, que es porque tienen problemas con las redes nuevas instaladas en los últimos años, y por eso no sube el agua hasta estas viviendas. Bueno, el caso es el siguiente, señorita. Primeramente, agradecer mucho al Canal 5, que nos brinda con su presencia aquí, para recibir las quejas de los moradores. El agua nosotros tenemos por bombeo desde la pulida. Tenemos tres tanques, los mismos que deben permanecer siempre llenos. Pero, ¿qué es lo que sucede? El señor, el empleado de la empresa de agua, que últimamente se ha descuidado, y viene, dice que tiene que timbrar hoy, que me conversé con el ingeniero Larra, que es el jefe de él, que tiene que timbrar en Carcelén. Y de ahí viene, a ver cómo aquí viene, se da la vuelta y nada más. Perdón que le interrumpa, mientras usted me sigue comentando, les voy a pedir a todos los moradores que me acompañen, porque vamos a ingresar a una de las viviendas, y vamos a ver el problema que tienen cuando abren la llave de agua, porque a veces dicen que sí tienen el suministro de agua potable, sin embargo, sale con mucha presión, y eso también hace que se dificulte. La señora también me comentaba que a veces viene a las 6 de la mañana, mi señora, y luego ya no vuelve el agua. Sí, viene a las 6 de la mañana, no, viene a las 5 de la mañana y a las 6 ya se va, porque dice que abajo ya ocupa el resto del barrio el agua y nosotros nos quedamos sin agua. Lo que pasa es que nosotros es una cuestita que tenemos que subir y no tiene fuerza. Vea, ahorita hay agua, ya, pero después de unos 20 minutos ya no hay agua y quedamos así sin agua. Viene una, cada hora, cada hora, dos horas viene el agua, nos dan 20 minutos y quedamos sin agua. ¿Cuántas familias más o menos son las que te ven afectadas? Unas 10 más, más, más somos, sino que ahorita todos salen a trabajar, entonces no hay mucha gente. Y también por eso se debe atribuir que en estos momentos sí tienen agua. Sin embargo, señor, usted me comentaba y me decía que las autoridades competentes no les dan una respuesta, ¿no? Y no les dan una solución definitiva al problema. Sí, legalmente se dan las vueltas pues de que tienen problemas, que la bomba y todo eso. Pero hoy exactamente porque la semana pasada fuimos a los tanques de la pulida, que es de donde se bombea, y en verdad ahí estaba una bomba en malas condiciones que ya se arregló. Hoy es más falla del señor aguatero que ese empleado de aquí del agua potable, que es lo que da servicio aquí. Sin embargo, si no hay agua, hay dificultades, enfermedades en los intestinos muchas veces, dificultades para poder cocinar, para poder lavar. Y por eso es que ustedes están hoy aquí para solicitar que les escuchen y les den agua permanente. Bueno, usted sabe, señorita, que el agua es lo vital. Puede faltar luz, cualquier otra cosa, pero menos el agua. Porque el agua es un líquido vital para todo, para la salud, para todo, para el aseo, para todas las circunstancias. Sin agua no podemos vivir, es parte de la vida el agua. Sin agua no hay vida. Así es, señores. Entonces le pedimos a las autoridades competentes, me decía la señora, ¿usted llama? Yo llamo todos los días a pedir el agua y me hacen hablar con el señor Taipe, o sea, me ponen que ya vienen, ya vienen, y siempre viene el mismo señor. Le digo, señor, yo ya a usted le veo, ya le conozco, pero yo necesito agua, que me trabaje. Bueno, esas son las circunstancias en que vive este sector del norte de la capital. Esperemos entonces ahorita, eventualmente la comunidad dice que si hay agua, pero no todo el tiempo. Son varios barrios, varias casas que están afectadas, así que sería prudente que las autoridades vinieran inclusive a revisar estos tanques que están tan cercanos en esta zona para ver qué es lo que está fallando, tal vez del bombeo, para que puedan solucionarse de manera oportuna las nuevas autoridades. Les pedimos de favor que aquí en el barrio, señor, me ayuda otra vez con el barrio y la dirección para que las autoridades sepan. El barrio de Cochapamba queda centro, sobre el comercial, centro comercial El Bosque, y es la calle Francisco de la Pita y 17ava Transversal, y la 18 son los que están sufriendo prácticamente ya más de un año sin agua. Ok, entonces ahí están las especificaciones para que nos puedan ayudar, Robert.